Mauricio Macri era un presidente muy particular para gestionar y tenía mesas para todo, tenía mesas para la carne, mesas para el turismo, mesas para el pescado del sur, de la merluza y tenía una mesa judicial. ¿Tenía una mesa de la merluza? Sí, tenía la merluza negra que es un recurso muy importante. Me refiero a unas pasos mal diseñadas que no son más que una encuesta, una encuesta que debe ser la más cara de todas. Debemos ser ante todo dignos, como lo dije a los muchachos antes del último partido. Seamos dignos nosotros mismos, seamos dignos con nuestros compañeros o seamos dignos con nuestros rivales. Seamos dignos en la victoria y seamos dignos también en la derrota. Hay una dimensión de todo lo que le pasó a Boudou que tiene que ver con las humillaciones. Es cierto, fue detenido, no en la causa Chicón, en otra causa, con las cámaras de televisión, lo imputaron y lo detuvieron al mismo tiempo. Todo eso lo hizo el juez Ariel Lijo. ¿Debe suceder eso? Obviamente que no. Debería haber una sanción para el que dispone eso. Hay una gran probabilidad de que la denuncia contra Boudou tuviera una carga política muy importante. Y el gobierno este, Fernández, le está diciendo no te puedo dar ni trabajo ni dinero, me lo quedo todo yo, así que tenés que matar a tu hijo. Esa es la respuesta. Te pongamos blanco sobre negro, Viviana. No te puedo dar lo que necesitas, que es una vida digna. Entonces te hago matar a tu hijo. Con un año con COVID y demás, hubiera sido un año en el cual se hubiera caído el proyecto que está presentado de la campaña. Lo hubiéramos vuelto a presentar en el 2021, que es un año electoral, y de nuevo probablemente se hubiera caído. Y recién estaríamos en el 2022 volviendo a insistir con este tema. Así como lo dijo usted, una vez que la patria era al otro, siempre pensamos que el equipo es el otro. Y del aporte del individuo al grupo y en pensar fundamentalmente en dar, no en recibir, en darle al otro. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Alta Data, el lugar donde te enterás todo lo que pasa en un toque. ¿Qué pasa con las elecciones del año que viene? ¿Se hacen las PASO? ¿Hay que hacerlas? ¿Por qué las deberían suspender? ¿Por qué se van a suspender? Hay algunos gobernadores que piden que no haya elecciones. ¿Por la pandemia? ¿No se supone que a mitad del fin de año se termina un poco la pandemia con el tema de la vacuna? ¿Por la crisis económica? Andá comentando, entramos en debate. ¿Se deben suspender las PASO de 2021? Las cifras del coronavirus en Argentina superamos los 40.000 muertos. Argentina ya está arriba de esa cifra de fallecimientos por COVID-19. Los casos totales son 1.469.000. Ayer hubo más de 3.600. Las muertes son 40.009. Ayer hubo 117. Y los recuperados ya son 1.305.000. Arrancó la vacunación en el mundo. La primera persona vacunada fue una señora en Reino Unido de 90 años. Ya hay algunas advertencias sobre la vacuna Pfizer de Reino Unido. Las autoridades británicas analizan con detalle dos casos de reacciones alérgicas a la vacuna de Pfizer y advierten a la población con un historial significativo que no deberían recibir una inyección para evitar efectos adversos. Esta determinación se hizo luego de que dos trabajadores del NHS England que recibieron las primeras dosis de la vacuna del laboratorio estadounidense las experimentaron. Llevamos nueve meses de pandemia. Vimos mucho odio en el medio. Mucho odio desde diferentes sectores. Pero también a la vez vimos un montonazo de solidaridad. Como decía Cristina, lo sigue diciendo. El amor vence al odio. Lo vamos a ver clarito en este video. Exactamente, agresión al móvil de C5N. Eso surge en la comunidad precisamente. Ni siquiera en la sociedad. Porque la sociedad se está delictizando. Pero tal vez la comunidad no. Hola, hijito, amor mío. Bueno, acá que ya estoy camino a 3 de febrero para ser donante, hijito. Te amo. Hay que extraer del pasado las verdaderas enseñanzas sin pretender reproducir ni imitar nada del pasado. Es decir, el pasado tiene que ser como el legado que posibilite la invención. Hay motivaciones políticas y además están los servicios de inteligencia detrás. Según el periodista Carlos Pagni con respecto al polémico fallo de la Corte Suprema contra Amado Boudou. Hay una dimensión de todo lo que le pasó a Boudou que tiene que ver con las humillaciones. Es cierto, fue detenido, no en la causa Chicón, en otra causa, con las cámaras de televisión, lo imputaron y lo detuvieron al mismo tiempo. Todo eso lo hizo el juez Ariel Lijo. ¿Debe suceder eso? Obviamente que no. Debería haber una sanción para el que dispone eso. Del mismo modo que tendría que haber una sanción para el que después a los presos, le pasó a Boudou también, los espía en la cárcel a través de los servicios de inteligencia, como pasó durante el gobierno de Macri. Los dramas de Boudou se originan en el resentimiento de este uso porque le arrebataron el negocio de las manos. Esta escena tan rara de un señor que se llama Jorge Pacífico, que viene de las Fuerzas Armadas, que curiosamente tuvo algún protagonismo muy marginal y raro en el tema de la AMIA, que dice, yo escuché en un bar todo el tema Chicón, etcétera, lo anoté en un papel y fui a hacer la denuncia. ¿Y quiénes eran? No sé, porque no me di vuelta, no los pude ver. Hay una gran probabilidad de que la denuncia contra Boudou tuviera una carga política muy importante. Tuvo una mesa judicial Mauricio Macri, como está investigando la justicia, para Sirle Mercado era una mesa común, también tenía una mesa de la merluza, lo dijo ella, mirá. La mesa judicial me parece que es como un chiste, porque Mauricio Macri era un presidente muy particular para gestionar y tenía mesas para todo, tenía mesas para la carne, mesas para el turismo, mesas para el pescado del sur, de la merluza, y tenía una mesa judicial. ¿Tenía una mesa de la merluza? Sí, tenía la merluza negra, que es un recurso muy importante. Así, era curioso. O sea, la política que hacían otros, él estaba en la mesa de la merluza. Pero no es una, no importa. Quiero decir esto, también tenía una mesa judicial, que eran un montón de funcionarios vinculados al tema judicial que hablaban del tema. ¿Y gente que no era funcionaria también? No, no, no. Vos decís por Rodríguez Simón. Nicolás Caputo, Daniel Angelisi, Fabián Rodríguez Simón. No, no, no. En esa mesa no estaba. ¿Rodríguez Simón no estaba? Rodríguez Simón era asesor, era, formaba parte del gobierno, incluso tenía un cargo de legislador de... Del Parla Sur. Del Parla Sur. Bueno, estaba muy cerca de ellos, digamos, era un funcionario. Un funcionario. Papá, papá, ¿qué es el cinismo? ¿Querés saber, hijo, qué es el cinismo? Esto que vas a ver acá, mirá. Esto es increíble. Juntos por el cambio está preocupado por la economía, lo único que nos faltaba. Mirá este comunicado que escribió. No, es increíble. Mirá, una situación social alarmante. Dice, cambiemos que analiza el primer año de Alberto Fernández. Una situación social alarmante, mientras la pobreza afecta al 64% de los niñas, niños y adolescentes y al 70% de los adultos mayores. El gobierno decidió ajustar a los jubilados y eliminar el IFE, afectando a los más vulnerables. Es decir, que el macrismo que dejó 4 millones de nuevos pobres, que le sacó 20 puntos de poder adquisitivo a los jubilados, con una reforma que tuvieron que imponer a balazos, que se oponían al IFE, ahora sale a criticar. Es indignante. El empleo privado empieza a recuperarse. Mirá estos datos importantes de a poco. Creció por primera vez tras dos años y medio. Ahí estamos viendo la subida. De septiembre con 6.500 nuevos empleos. Está ahí al final del gráfico. Lo estamos viendo. Importante dato. Se hacen, se suspenden. ¿Qué pasa con las PASO del año que viene? Las elecciones de medio término. A ver, vamos a ver. Estamos hablando de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, confirmó que esta semana se presentará en el Congreso un proyecto para suspender por única vez las PASO 2021. Una iniciativa impulsada por mandatarios provinciales. La decisión de enviar el proyecto al Congreso había sido anticipada ayer por el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, quien afirmó que el proyecto que busca suspender las PASO en el próximo, de cara a los comisos legislativos de octubre, comenzará a ser debatido en el Congreso Nacional. Desde el principal bloque opositor ya adelantaron que se oporen a esta suspensión de las PASO. Ahí estás viendo el comunicado, metido por Juntos por el Cambio de Buenos Aires, donde el título ya muestra la posición de la fuerza política, donde rechazan el intento meramente especulativo y arbitrario de suspender las PASO, dice ahí lo que estamos viendo. Claro, quizás los partidarios de Juntos por el Cambio olviden cuando el Macri presidente abogaba por la eliminación de estas primarias. Se ha generado una incertidumbre política con estas PASO y que han tenido, lamentablemente, consecuencias económicas. Me refiero a unas PASO mal diseñadas, que no son más que una encuesta, una encuesta que debe ser la más cara de todas. Arranca el debate por diputados que estará votando en el Congreso de la Nación entre jueves y viernes, en una sesión que se espera que sea de 30 horas. Y habrá que esperar luego qué pasa en el Senado y esperar los resultados. A ver si hay aborto legal, seguro y gratuito antes de fin de año. Una de las referentes que está a favor de la legalización del aborto, Claudia Piñeiro, explicó por qué es fundamental. Con un año con COVID y demás, hubiera sido un año en el cual se hubiera caído el proyecto que está presentado de la campaña. Lo hubiéramos vuelto a presentar en el 2021, que es un año electoral, y de nuevo probablemente se hubiera caído. Y recién estaríamos en el 2022 volviendo a insistir con este tema. Son procesos largos y uno sabe que pasan estas cosas, pero nos dieron un atajo, ¿no? O sea, un atajo que es el Ejecutivo está totalmente consciente que este es un tema de salud. El que no está de acuerdo por cuestiones ideológicas lo que tiene que pensar es, esta ley no me gusta por cuestiones ideológicas. Ahora, ¿me gusta que las mujeres queden como están? ¿Cuál es la opción a esto? Además, el gobierno también me parece que estuvo muy bien en acompañarlo con el proyecto de los mil días. Hay otra ley donde la mujer que quiere seguir con su embarazo, pero está premiada económicamente, tiene recursos también puestos por el Estado para seguir adelante con el embarazo. Porque no se trata de incentivar a que no lo hagan, sino que la mujer pueda tomar su propia decisión con libertad. ¿Te querés reír un rato? Mirá esto que pasó en el programa de Viviana Canosa. El mensaje de este gobierno es claro. La gente pobre quiere cloacas, quiere un trabajo estable, quiere luz eléctrica, quiere agua potable. Y el gobierno este, Fernández, le está diciendo, no te puedo dar ni trabajo ni dinero, me lo quedo todo yo. Así que tenés que matar a tu hijo. Esa es la respuesta. Pongamos blanco sobre negro, Viviana. No te puedo dar lo que necesitas, que es una vida digna. Entonces te hago matar a tu hijo. Esa es la verdad. Venimos de un golpe durísimo, un golpe total, que fue la muerte de Diego Armando Maradona. Ayer se fue a los 66 años el querido Alejandro Zavila. Para muchos pibes, el técnico que devolvió a Argentina a jugar una final de un mundial, como fue en Brasil 2014, una triste noticia. Realmente estamos viendo, así lo despidieron en Argentina, desde las instituciones, pasando por la vicepresidenta hasta otros futbolistas. Las abuelas de Plaza de Mayo también lo recordaron. Ahí despedimos a Alejandro Zavila, deportista enorme, de profundo compromiso social. Siempre recordaremos su acompañamiento en nuestra lucha. Ahí lo estamos viendo a la AFA. Profundo dolor, dice, a través de su presidente, lamenta profundamente el fallecimiento de Zavila. También Cristina Kirchner escribió este mensaje, todavía lo recuerdo pidiéndome perdón por no haber podido traer la Copa del Mundo en 2014. Gran director técnico y muy buena persona con un alto compromiso social. Mascherano también en Twitter. Gracias a la vida por haberte cruzado en mi camino. Vuela alto, maestro. Emocionante. Realmente recordemos alguna de las frases de Zavila. Un tipo muy comprometido realmente con lo social y también con la política. Siempre pensamos, así como lo dijo usted, una vez que la patria era al otro, siempre pensamos que el equipo es el otro. Y además de eso, una cosa fundamental, hablar del grupo, que significa hablar de construcciones colectivas, que son mucho más importantes, y del aporte del individuo al grupo, y en pensar fundamentalmente en dar, no en recibir, en darle al otro para crear entre este grupo de jugadores un círculo virtuoso, en el cual cada uno de ellos reciba de los 22 restantes. Así que soy uno más de los 40 millones de argentinos que les tengo que estar agradecido a estos muchachos. Nada más, muchas gracias. Debemos ser ante todo dignos, como lo dije a los muchachos antes del último partido. Seamos dignos nosotros mismos, seamos dignos con nuestros compañeros, o seamos dignos con nuestros rivales. Seamos dignos en la victoria, y seamos dignos también en la derrota. Así que bueno, estoy llegando al fin. Lamentablemente, me duele el alma. Gracias. No, no haber podido traer la copa, para nosotros, para Argentina. Pero este premio, a pesar de ser segundo, es una caricia al alma. Tenemos más información, vamos con tres al toque. La número tres, cierran el acuerdo con frigoríficos para ofrecer cortes de carne baratos para las fiestas. Lo hará el gobierno este miércoles en un acuerdo con el Consorcio Exportador de Carnes Argentinas, para vender tres cortes parrilleros a precios por debajo del promedio. La número dos, se habilitó el turismo internacional para poder ver el eclipse solar del 14 de diciembre. El gobierno permitió el ingreso de extranjeros únicamente en la provincia de Neuquén y Río Negro. La número uno, es oficial. La provincia de Buenos Aires expropia terrenos para construir nuevas cárceles. Se publicó este miércoles en el boletín oficial. Esta ley que declara utilidad pública a predios de Quilmes, Merlo, Moreno, La Matanza y Tigre. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos mañana, como siempre, a partir de las 18.30, acá en Alta Data. Es una cosa loca. Es increíble, miren esto. Pero esto, esto es increíble. Esta imagen, esta imagen va a recorrer el mundo. Estamos hablando de... Del técnico. Pero de una copa del mundo, no de un partido de barrio. Se puede creer. De una copa del mundo, que viene el técnico y el tipo te tira el agua. Yo pregunto algo, mira si yo llegué a Bielsa. Dejaste una imagen muy graciosa del partido. Se acerca a Sabela, todo serio, reclamarte algo, a pedirte algo, y le tiraste dos chorritos de agua. Es que lo vi demasiado nervioso, entonces tenía que descomprimir un poquito. Lo calmaste un poco vos a él. No sé, pero bueno, ahora le voy a preguntar. ¿Le va a retar? No creo. Ya está acostumbrado. Gracias, Pocho. No, de nada. Clarín ya fue, TN ya fue, La Nación también. Apoyemos a los medios que resistieron estos cuatro años de Macri. Dale like al video. Además, dejanos un comentario, así este programa les llega a todo el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!